La organización La Familia Pasta de Conchos lleva años advirtiendo que en toda la zona carbonífera de Coahuila prevalece la corrupción y la ilegalidad entre propietarios de minas y pozos, autoridades municipales, estatales, federales, en todas las instancias involucradas para permitir la explotación de estas zonas carboníferas, de estas zonas ricas en carbón y no necesariamente en condiciones o en las mejores condiciones posibles. Para empezar, la zona de este reciente accidente, ya le digo, no es una mina. El lugar por donde entró localmente se le conoce como Positos o Pósito. Es propiedad, este lugar, esta no mina, digamos, es propiedad del político y empresario Régulo Zapata Jaime. Y digamos, no tendría ningún problema de que fuera empresario o que fuera político de cualquiera que fuera de los partidos si don Régulo Zapata Jaime cumpliera con la normatividad y la reglamentación para tener una mina operando debidamente. Pero no lo cumple. Además, sabiendo que no lo cumple y sabiendo el gobierno porque lo saben que no lo cumple, lo que llama la atención es que otra vez, porque no es el primer accidente, hay que recordar, hace un par de años hubo un accidente también allá en Coahuila, pero en la zona de Musquis, igual, otra zona de Positos Mineros. ¿Y qué es lo que ha advertido la organización La Familia Pasta de Conchos? Bueno, lo que han advertido es que es doblemente inhumano e ilegal que el gobierno, teniendo la obligación de regular y de vigilar que estos lugares funcionan adecuadamente, no lo haga, pero además el gobierno sea el principal comprador del carbón que se saca de estas minas de manera irregular. Y en efecto, Régulo Zapata Jaime es uno de los principales proveedores de carbón de la Comisión Federal de Electricidad. A este empresario, la CFE le entregó un contrato, dice la Familia Pasta de Conchos, de 55 millones de pesos para venderle carbón a la carboeléctrica Carbón 2, que está ubicada en Nava, Coahuila. Por eso, se puede entender que estando en este momento la crisis, y siendo claro, evidentemente, por supuesto, lo prioritario, recuperar a los trabajadores con vida, el presidente no quiere ni siquiera voltear a ver la que viene en Coahuila, cuando otra vez, pasada la crisis, porque habrá un momento en que pase la crisis, y sepamos, ojalá, si los trabajadores están bien, lo deseamos todos, pero si no fuera el caso, entonces será todavía más duro, porque esto quedará una vez más descubierto. Y regresarán los videos, las cartas, los documentos, que ya fueron expuestos desde hace mucho tiempo, informándole al gobierno que lo que hacen es incorrecto e inhumano. Comprarle el carbón a estos empresarios que explotan, no solamente sus minas, explotan a los trabajadores sometiéndoles y ofreciéndoles esas condiciones de trabajo, y además, sabiendo que el mineral que sacan de ahí va a dar a los hornos de la Comisión Federal de Electricidad, que les paga Manuel Barlet un dineral por ello. Según un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el día de ayer, el centro de trabajo en cuestión, dice la Secretaría del Trabajo, centro del trabajo en cuestión, operaba desde el pasado mes de enero. Sin embargo, dice, hasta el día de hoy, o sea, ayer, no tenía paredes construidas, por lo que se considera una trampa mortal y no una mina de carbón. Esto, claro, no dicho por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino por la activista de Derechos Humanos en la zona, Cristina Auerbach, quien estuvo muy cerca del caso de pasta de conchos, y que ha venido advirtiendo eso. No de ahora, de hace mucho tiempo. En la zona, los pocitos son verdaderas trampas mortales para los trabajadores que en busca de ganarse la vida, aceptan trabajar y meterse en esos lugares. Así pues, tenemos en este momento la expectativa de que a 65 metros de profundidad, en un sistema de cuatro pozos al menos comunicados entre sí, por la parte baja, por un túnel bajo, donde trabajaban los mineros, ahí, en alguna parte, en alguna zona, un río subterráneo se mete, rompe las paredes de tierra, de los propios túneles, y se estima que a 65 metros de profundidad, esos cuatro tubos están inundados 35 metros. Eso es lo que lamentablemente se tiene como expectativa. Claro, este es un dato que no da a conocer el gobierno, del cual no quiere hablar el gobierno, pero sabe el gobierno que así están las cosas. Y que es muy difícil y ojalá estemos ante un milagro que allá abajo haya un espacio que no haya sido llenado por el agua y que ahí puedan haber respirado y sigan respirando los trabajadores. Porque si no es así, entonces vendrá seguramente una andanada de críticas que probable y seguramente se va a negar desde el gobierno, pero ahí están las pruebas. En Claro y Directo MX hemos venido presentando, no de ahora, están todos los antecedentes de una tras otra, tras otra, tras otra, denuncias, quejas, cartas entregadas al presidente en Coahuila denunciando esto que hoy ya se volvió a convertir en una crisis. Aunque el presidente, claro, se entiende y tenga razón y derecho además de pedir que en este momento no se hable del tema, la obligación es hablar del tema, por lo menos en este espacio, porque no es de ahora, lo venimos haciendo desde hace ya un buen tiempo.